A ver, esto va para la comunidad de lodos que usamos la Wii U legal, muy pocos. Por ejemplo, yo entré a la tienda de Wii U, a la eShop. Bueno, me abrió directamente Mario Kart 8 porque tengo el juego abierto. Me refiero a fijas, me enseñan lo que había del juego, pero a este lugar es difícil de acceder ahorita. Yo entré por curiosidad. Y si yo le quiero dar, por ejemplo, el DLC.